Jorge se encuentra en el noroeste de Guayaquil, precisamente en Bastión Popular, donde también nos tiene detalles de lo que los resultados de esta lluvia intensa que golpeó también a la ciudad de Guayaquil. Jorge, nos quedamos contigo. Adelante, te escuchamos. Buenos días, Alison, Luisa, Adriana y amables televidentes. Estoy ubicado sobre la avenida Isidro Ayora, Ciudadela, Las Orquídeas, Quirias, junto a Mucholote 1 y frente al sector de Bastión Popular en el norte de la urbe. Este es un sector urbanizado, con calles asfaltadas, con aceras, con bordillos, con sistema de aguas lluvias, aguas servidas y demás. Sin embargo, las consecuencias de las aproximadamente ocho horas de lluvia del día de ayer y esta madrugada se hacen sentir. Y es que calles anegadas, vías principales también, así como carros averiados, colapsos en viviendas que incluso dejaron personas heridas, forman parte de las consecuencias de los estragos que aún provocan la época invernal. A continuación, les vamos a mostrar un reportaje en el cual les mostramos lo que sucedió ayer en la noche y esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil, donde, aunque usted no lo crea, también pasaron cosas positivas. Aquí el reportaje. Niños que aprovecharon las inundaciones para ganar algo de dinero empujando carros y, además, para divertirse nadando. Fue una de las pocas cosas positivas que provocaron las precipitaciones en Guayaquil. Las imágenes corresponden a sectores como Sauces y Samanes, en el norte, donde, a diferencia de los infantes, a muchos conductores no les fue nada bien. El intenso aguacero empezó la tarde del miércoles y finalizó la madrugada de este jueves. El agua anegó calles y avenidas, averió carros. También ingresó a viviendas y negocios, causando daños materiales. En varios sectores de la ciudad, el sistema de alcantarillado y aguas lluvias colapsó. En el noroeste de la urbe, sobre todo en zonas marginales como Montesinaí, El Fortín y Nueva Prosperina, también reportaron inundaciones y el colapso de viviendas, que incluso afectaron a personas, entre ellos, dos niños. Se estima que en los próximos días la situación continúe así, debido a la presencia del ciclón Yaku en Perú, que ha influido en la presencia de lluvias intensas en Ecuador. Esto, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Informó Jorge Salazar. Yo estoy ubicado en este momento en la Ciudadela, Las Orquídeas, sobre la avenida Isidro Ayora, a pocas cuadras de la avenida Francisco de Orellana. Decía en un inicio que este es un sector urbanizado. Acá están todas las obras básicas ya realizadas. Sin embargo, el agua no defoga todavía de esta calle, pese a que han transcurrido ya varias horas sin lluvia. Y algo que me llama la atención, Hilario, si me puedes ayudar, es las prendas de vestir por doquier. Entre ellos, zapatos, sandalias, zapatillas. Evidentemente de personas que ayer en la tarde y en horas de la noche trataban de cruzar, caminar acá por esta avenida y que probablemente la corriente, la fuerza del agua, se les llevó sus prendas de vestir. Bueno, ¿por qué voy con el tema de que es un lugar urbanizado? Porque este es otro de los problemas. Acá sí hay sumidero de aguas lluvias, alcantarillados, sistema pluvial y demás. Pero este es el problema. Debido a la basura, a los desechos que las personas arrojan en lugares no destinados para aquello, el agua no puede defogar. Y aquí está. Este es uno de los motivos. Y las autoridades competentes lo han dicho en reiteradas ocasiones, que por favor no arrojen desechos en horarios y lugares no establecidos, en este caso por la empresa encargada de la recolección de los mismos acá en el puerto principal. Y ahí estamos viendo alcantarillas tapadas por desechos, fundas, tarrinas, palos y demás. Este es un trabajo necesario que hay que realizar acá, pues para que el agua pueda defogar y que la avenida quede expedita, pues las calles transversales. Y la principal, como tal, la Isidro Ayora, al menos el carril derecho permanece con presencia de agua lluvia. Situación, pues, que acarrea también otros problemas. Les decía, pues, que más allá de la presencia de líquido sobre las calles y avenidas de Guayaquil, también se reportaron colapsos de estructuras. Por ejemplo, sucedió esta madrugada en una empresa sobre la avenida Barcelona, donde colapsó una pared. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. En sectores también del noroeste, como Montesinaí, Fortín y Nueva Prosperina, también hubo pequeños deslizamientos de tierra, donde ciertas viviendas de construcción mixta se vieron afectadas debido, pues, a la fuerte precipitación. Y este es el panorama acá en la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil. No estamos en Montesinaí. No estamos en lugares donde todavía no llega, pues, no llegan las obras públicas, no llega la regeneración. Acá están todas estas obras hechas. Sin embargo, por la presencia de desechos, el agua continúa sobre la calzada. Me despido más adelante con ustedes. Gracias por ese completo reporte, mi querido Jorgito. Volveremos más adelante contigo.